Soy de Alemania y es mi último día hoy y he escuchado que ustedes bailan bueno salsa pueden como teach me a little bit, who's the better dancer? Bueno en el cono te quieren invitar a ver Netflix and chill Netflix and chill Tú le dices al menos un pollito Lo más divertido que nos timaran ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Nos han vendido entradas de otras cosas que no eran Pero pocos soles Pero hemos perdido poco Acá se dice nos han agarrado cojudas Nos han agarrado cojudas Bien cojudas Sí, 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 porritos Bienvenidos a un nuevo programa más de Poli Roni Como siempre yo soy Poli y detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen avioneta fumigadora Porque lleva el veneno bajo las alas ¡Fucking Ronix! Y el día de hoy tenemos un programa sensacional Ven acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para generar un jajajanti ¡Let's go! Hola, ¿cómo están? Muy bien ¿Les ha gustado la salsa por lo que veo? Sí, mucho ¿Qué pasa con la gente europea y estos ritmos latinos que a veces se les dificulta un poco? Que no nos enseñan ¿No les enseñan? No ¿No se baila salsa ya? Muy poco Si te metes en un club de salsa ya Ok, 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 pero si se come salsa Sí, se come Ketchup Está bien, está bien Está bien Mayonesa Es rico, ¿eh? Hay alguna salsa que no han encontrado acá en Latinoamérica que sí hay en Europa Salsa brava Salsa brava No, acá está, acá es la salsa brava No, no ¿Esta es la salsa brava? Salsa brava en las papas Ah, ¿por las papas? Sí Ah, pensé que salsa brava como estas ¿Le puedes hacer una entrevista? ¿Sobre qué? ¿Sobre la vida? No sé que me vas a preguntar Yo tampoco Hola, chicas, ¿cómo están? Bien Bien, todo bien Qué chera, qué linda energía, ¿verdad? Gracias ¿Qué han consumido? Eh... ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Ana Lucía Ana Lucía ¿Cómo te ven el amor? No No Cuéntanos un poco de tu tres No estoy tranquila ¿Cómo así? ¿Cómo si nos...? Estoy tranquila ¿En sequía? ¿En sequía? Me siento bien Pero bien seca Estoy bien conmigo misma, así que tranquila ¿Cómo así? O sea, pero que has terminado una relación o algo así No ¿Has empezado? Antes Sí ¿Y cómo te fue? No sé, ¿han consumido algo? No O sea, no han comido, diría No Ayer Yo almorcé nomás Yo también Ah, pero ya, o sea, se han comido algo, ¿no? Sí, pero sí, sí ¿Por qué una ensalada? ¿No hay para más? No, es que mi mamá dijo que quería una ensalada y yo le dije, bueno, y después dijo un pollo a la brasa Pero... En esa fase, que se hace la light Sí, sí Y la noche agarre y se mete un pote de galletas Sí, sí, sí ¿Por qué las madres son así? El dos litros de helado El dos litros de helado, su gaseosa Utilizan su panza para reposar el bowl de comida No sé ¿Qué son así, madres? ¡Cambien ya! No sé No lo sé, no sé ¿Mi madre también es así? Sí, un poquito ¿También comen salada de luas? Sí Chicas, me contaban que son parejas No, no somos parejas ¿No? No, no es mi amiga Ah, ok ¿Hace cuánto? Este año ¿Cómo se hicieron amigas? No, con el instituto El instituto Ah, qué chévere Sería ¿Les ha pasado? Sería vergüenza a ellos Sí, no a mí ¿A ti sí te ha pasado? No No, no te ha pasado ¿A ti tampoco? No, tampoco ¿Y les ha pasado lo otro? ¿Han visto a sus papás? No, tampoco Pero qué vida para más normales Es que... A que en Perú encuentras... Sí, a que en Perú todo el tiempo las encuentras Somos gente discreta Mamá, papá, cierren la puerta, por favor Chayada No, pero papá, déjame dormir, yo ya tengo examen No, acá todo el tiempo Qué duro que es aquí, eh Qué duro Bueno, chicas, ustedes que son de... ¿Cuánto me dijeron que era? Pas de Toulouse ¿Pero cómo lo es de Toulouse? De todas maneras saben inglés Un poquito Yes, yes, of course Ya Entonces, les voy a dar una frase a cada una Que cada una tiene que ayudarme a traducirla Ya Perfecto Cuéntame qué dice Al menos un pollito ¿Has escuchado esa frase? Eh, no 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 Una frase de cono, la verdad Sí Cuando en el cono te quieren invitar a... A ver Netflix and chill Netflix and chill Tú le dices, al menos un pollito Claro Claro Ya Sí Hola Hola ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy genial, sabes Estoy extremadamente genial Sí ¿Vas a saber por qué? ¿Por qué? No lo sé No me siento así ¿De dónde estás? Alemania Alemania ¿Cuánto tiempo has estado aquí? He llegado a Sunday ¿Sunday? Hoy en día Hoy en día? ¿Por qué? Porque... No tenemos mucho dinero Así que tenemos que volver Eso va a cambiar, sabes Ya Vamos a dar dinero Real Peruvian Real Peruvian Vamos a decir... ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Machu Picchu es muy caro Sí, lo sé Sí, creo Creo que con 10 dólares ¿Qué? Con 10 dólares ¿Con 10 dólares para un Machu Picchu? Sí, claro Sí, sí ¿De verdad? Sí, perfecto Sí, perfecto Hola ¿Hable en inglés o español? Sí Ok, I'm from Germany Soy de Alemania Y es mi último día Hoy Y he escuchado que ustedes bailan Bueno Salsa pueden enseñarme un poco ¿Quién es el mejor dancer? No, no No, no Que le enseñen, sí Sí Sí, ahorita solo como unos... ...steps Ok ¿Cómo? Así Pero no es como de uno o dos Ah, no, no tanto Las mangas tienen que moverte así Me va a apretar con el ritmo Sí 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 Ok Muchas gracias For free Ah, for free Perfecto ¿No quería bailar conmigo? Oh, hey, nice Very nice Challenge accomplished Thank you How was it? Easy, I mean, he was really friendly Yeah Yeah, yeah, but you know If a beautiful girl like you Comes to me and says like Hey, would you dance sansa with me? I would be like Of course, mamacita So you can dance with me? Of course Yeah Yeah, without music It sounds weird Yeah And now When you're there One Two And now Oh my god Yeah Good job Yeah I believe you The Cubans are better Okay, thank you You've won And now we have to pay Your friend is like Who's dying of love Yeah Yeah Well, do you have Yappi? No Okay, so thank you No You can dance That's easy What the heck? No, no It's easy It's easy It's easy You can dance It has to be like It's easy It's easy It's easy It'll be like Perdieron Mano Qué gusto verte, Poli Ronnie De igual manera Inclusive, qué gusto verte después de ese terrible suceso ¿Qué vamos a hacer, brother? Espero que hasta ahora estés disfrutando de esas 30 Me cayó del cielo, como se dice Pero después me arrepentí porque El trans no se había lavado la boca Creo que eso es de lo menos Que te tendrías que arrepentir Pero en todo caso, arrepentimiento hay Qué bueno, sos grande, Pelucas Gracias Y bueno, vos sabés que la gente te quiere mucho Y recordarle a todos los que nos están viendo Que si vos querés que Pelucas deje un chiste ¿Qué tiene que hacer? Si Pelucas quiere que deje un chiste Tiene que escribir abajo las letritas Pelucas, queremos que hagas lo siguiente Y yo, su servidor, lo hago por ustedes Sí, Pelucas está dispuesto a todo Lo que venga La gente en el último video cuando vio que Ensuciaste el palabra, se volvió loca Era un signo de interrogación, ojo Hay gente que mal piensa lo que dice No, pensaron que era una P de Pelucas O de P de Traca Y hasta ahora, ¿qué es lo mejor que les ha pasado acá en Perú? Lo más che, lo más divertido Lo más divertido, que nos timaran ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Se han vendido entradas de otras cosas que no eran Pero pocos soles Pero hemos perdido poco Acá se dice, nos han agarrado cojudas Nos han agarrado cojudas Bien cojudas Que las han visto cruditas y han dicho no Aquí podemos estafar Sí, sí ¿Pero se llevan un mal recuerdo de eso? No, no reímos Nos toca Acá hay una frase para eso ¿Qué? Me cago de risa Me cago de risa No, sí, sí Me cago de risa es lo que me ha pasado Nos cagamos bien de risa, la verdad ¿A ellos hacéis igual o hay otra manera de...? Me parto Me parto Me parto Me parto Qué interesante O me meo Me meo de razón Me meo, sí, me meo, sí Pero me parto si es un poco raro Tanto, tanto jaja que me partí Claro, claro No, acá tiene otro significado Acá me parto No, acá se dice te parto Pero cuando te gusta una chica Y eres un poco tosco No, yo te parto Quiere decir que quieres ir a todo Cuidado con el te parto No, no se han partido Ah, no las ha partido un peruano No Qué mal, ¿no? Qué mal por... Qué pérdida Qué pérdida por los peruanos No todo el mundo tiene buen gusto Sí, son bellísimas Tenemos ojos, no llevamos gafas Pretendientes deben tener pero a montones, ¿eh? ¿A qué en Perú? No, no, no No, no, no No han intentado... Esa noche Esa noche todo ¿Sí? No sabemos dónde salir Pero yo les enseño Ah Pero yo las puedo llevar Las llevo algún... ¿Te parece? Sí, sí Vamos Bueno, por favor, te quiero arriba Ya Presenta tu sección Y... Hacenos disfrutar Gracias Bienvenidos a Riendo con Peluca Mira, dice que había una señorita Que estaba embarazada de gemelos Y un gemelo le dice al otro en el vientre Oye, ¿qué vas a hacer cuando salgas? Y, y, ingeniero ¿Y tú? Yo le voy a pegar a ese... Madre que para escupiendo todos los días Mira, acaba un segundo chiste Dice que suena el teléfono ¿Aló? ¿Está Alberto? Y un chinito No ¡Estás helado! No, Peluca, grande No le das caso a la gente Que dice que tus chistes son una mierda No, no le das caso Y ahora Ya Hace lo tuyo Madre que tú Madre que yo Madre que él Madre que jaja Madre que tú Madre que yo Madre que él Madre que jaja Amiguito Escúchame ¿Me puedes dar un beso? Estoy enamorado de ti Y de ti también Dame un beso, por favor Un pico chiquito Un besito No seas malo No ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 por favor No te acoso Te toca, dale Ya Ahora tú la haces ¿Yo? Yo hice la tuya A ver Calla baboso Calla baboso Eso sí lo han escuchado Tú tú Sharaf Sharaf, yes Baboso Son a baboso Baboso Bueno, creo que algo falta ahí Ahí tú La que domina el idioma No me acuerdo cómo se dice baboso en inglés Me acuerdo cómo se dice caracol Ahí está, puede ser Dilo, dilo Sharaf, snail Sharaf, snail Suena bien, veo Suena raro Sí, suena muy raro Suena Suena medio distorsionado ¿No? Eso es con acento gringo Así Sharaf, baboso Sharaf, babosa Sharaf, babosa Me parecía como mexicano Sharaf, babosa No The boys No, eso sería por portugués Portugués Y dice portuñol Sharaf, babosa Sharaf, babosa Me quedo con babosa Sharaf, babosa La veo bien, queda Para mí queda Bueno, chicas Nos han ayudado muchísimo Realmente se puede decir Que ustedes Si dominan el idioma inglés Ella No, yo No, tú también No, yo no ¿A qué le dije? Sharaf Sharaf, algo es algo, ¿no? Tú estás en level number 8 Level number 8 Sí, totalmente Bueno, ha sido un gusto hablar con ustedes Ay, volviste grande Espero que la hacían pasando bien Ah, díganle no a las drogas No O quizás sí en las discotecas No No, tampoco Esta chica En casa tal vez En casa tal vez Y porritos Esperen que hayan disfrutado Esta potente merca Que trajo Poli Roni para ti Como siempre Yo soy Poli Detrás de cámaras Cerca Eeeh E incomparable Y al que le dicen Gallina robada Porque se lo comen a escondidas ¡Fuckin Ronis! Y el día de hoy tuvimos un programa Sensacional No olvides Dejar un comentario Dejar un like Y compartir esta potente merca No lo hagas Oh, espérate Porque p*** madre Nunca lo haces ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!